Comenzamos a compartir los seis temas de seis páginas. Tema número uno. La nueva línea de crédito especial para secaderos de té ya otorgó financiamiento por 270 millones de pesos. Esta nueva línea de crédito que puso en marcha el gobernador Hugo Paz Alacua a comienzos de este mes está destinado especialmente para el sector tealero y ofrece créditos por hasta 50 o 30 millones de pesos para fortalecer la capacidad de compra de hoja verde de los secaderos. Al momento, seis empresas misioneras accedieron a estos préstamos, totalizando un monto de 270 millones de pesos. Tema número dos. Destacan que el Silicon Misiones posicionó a la provincia la vanguardia de la economía del conocimiento. La coordinadora estratégica de gobierno, inteligente y directora del Silicon Misiones, Paula Franco, dijo que este año se lanzó una serie de cursos de verano teach prácticos para poder llevar adelante algún tipo de trabajo freelance, de empleo y que pueda sumar ingresos en estos tiempos tan difíciles de crisis. El gran desafío ahora en este momento que nos lleva es poder tener un gobierno inteligente que maximice la cantidad de recursos disponibles, que hoy en día son pocos, y los utilice de una manera más eficiente para dar más y mejores servicios. Creo que eso va a ser el desafío para todas... Y acá no hay división entre el sector público y privado, ese va a ser el desafío para todas las personas en este transitar de este 2024 que estamos sufriendo tantos cambios económicos, que ojalá nos lleven a buen puerto. Pero creo que eso la provincia de Misiones ya viene trabajando, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a ser resilientes. El misionero y la misionera es resiliente. Se reforma, evoluciona, encuentra la manera de salir adelante y es lo que vemos ahora con tantos emprendedores, tantos emprendimientos, tantos chicos que quieren hacer nuestros cursos, que buscan una salida quizás en cosas que fueron distintas a la carrera típica que uno tiene que estudiar cuatro años para empezar a trabajar y a producir algunos ingresos. Tema número 3. Misiones ubican el top 10 de los donantes de órganos con el 19,8 por millón de habitantes en los últimos 12 meses. El Hospital Escuela Doctor Ramón Madriaga realizó 37 intervenciones renales exitosas en 2023, en cuyo año, además, se retomaron los trasplantes vivos con donantes y laparoscópicos. El responsable del servicio de trasplante renal del nosocomio, Ignacio González, remarcó que esto deviene a sí mismo del impulso de la Cámara de Representantes al crear el Programa Provincial de Salud Renal en el ámbito del Parque de la Salud de la provincia. El año pasado hemos trabajado con mucha intensidad. Ha sido el año que más trasplantes renales hicimos. Llegamos a un número total de 37 hospitales como el Cruce, el Hospital Geriz de Buenos Aires y otros han trasplantado más o menos el mismo número, o sea que estamos en el top 10, digamos, de los hospitales públicos que más trasplantan en la Argentina, con muy buenos resultados. Y bueno, trabajamos en concomitancia con el UCAIMIS y con todo el interior de la provincia y esto hace que la fortaleza sea cada vez más importante. Tenemos grandes desafíos. El año pasado pudimos retomar los trasplantes vivos con donantes laparoscópicos, que era muy importante. Desde el trasplante renal 1, lamentablemente, trabaja con pacientes que ya llegan con una insuficiencia renal crónica terminal, o sea que es muy difícil prevenir. Pero hemos encontrado el método de trabajar junto con los otros equipos de clínica médica y de nefrología y los equipos de diabetología en distintos lugares de la provincia, sobre todo en este hospital, para identificar los pacientes con enfermedades prevalentes como hipertensión, diabetes o enfermedades urinarias crónicas. Cuando detectamos un paciente que está por entrada a fase terminal, lo que hacemos es rescatarlo, llevarlo a nefrología, hacerle todos los procedimientos que sean necesarios. Y desde el punto de vista del trasplante, intentamos que permanezcan fuera de esta espera todo el tiempo que sea necesario. Y cuando van a entrar, le ofrecemos algo que se llama trasplante pre-entip, que es pre-diálisis, que puede ser como un donante vivo o ingresar a lista de espera para el IQCAI antes de dializar inclusive. Es un procedimiento difícil de lograrlo, porque lleva muchas aristas, digamos, que uno tiene que completar. Son pacientes muy, muy específicos, pero ya tenemos pacientes en lista de espera que no están dializando y ya están esperando un riñón o que se van a trasplantar entre la entrada de diálisis. Tema número 4 Fundación del Banco Macro entregó la donación de 56 hits de robótica educativa para la red maker de la provincia. El gerente divisional Banco Macro, Diego Ravolini, comentó que la iniciativa nació a fines del año 2021 con una firma de convenio con el Silicon Misiones. Es un aporte al desarrollo tecnológico de la provincia. Para nosotros es un orgullo, expresó. Sí, la verdad que muy contentos. Esta es una iniciativa que nació allá por el 2021, a fines del 2021 firmamos un convenio con el Silicon Misiones con el objetivo de acompañar, ayudar en todos los desarrollos que vaya haciendo el Silicon. Bueno, y en esta oportunidad, digamos, en función de esto, estamos haciendo la entrega de 56 kits de robótica que implica, obviamente, un pequeño aporte para seguir aportando al desarrollo tecnológico de la provincia, ¿no? Que para nosotros es un orgullo y está muy bueno. ¿Y los objetivos, precisamente, del banco de acompañar con este tipo de donaciones? Sí, esto es permanente y no solo se limita a esta entrega. De hecho, el año pasado ya entregamos 75 kits de robótica, pero además de eso apostamos mucho a la cuestión de la educación con programas como Cuentas Sanas, que hicimos el año pasado 46 programas de Cuentas Sanas en toda la provincia, de los cuales en convenio con el Silicon creo que fueron algo así como 10. Bueno, ni hablar del programa Naves, que llegamos a la décima edición, este año vamos a ir ya por la onceava edición de Naves y de vuelta. Son todas aportes para el desarrollo económico y productivo de la provincia, ¿no? Para nosotros es muy importante ser parte de eso. Sobre todo también hacer aporte, Diego, en momentos en los cuales el país en general no la está pasando bien, digo, seguir apostando en este tipo de iniciativas. Justamente es donde más valoramos y más importancia le damos a este tipo de acciones. En momentos difíciles de la Argentina tratar, a como sea, de estar presente en el acompañamiento de todos los desarrollos de la provincia. Lo mencionaba recién, la idea es continuar por programas como este, Naves y demás. Sin duda, la idea es replicar, bueno, arrancamos el año de vuelta full con esta entrega y después vamos a seguir obviamente con el tema de los programas de cuenta sana, de Naves. En abril tenemos previsto un encuentro muy lindo con todos los municipios para el desarrollo de las ciudades digitales, que va a estar muy, muy bueno. También en convenio con Silicon Misiones y con la Vicegobernación. Así que bueno, nada, con un montón de proyectos y ansioso de que se vayan cumpliendo. Tema número 5 Una temporada de verano en Misiones con más de 328.000 turistas y con proyección positiva hacia Semana Santa. Desde los imperdibles hasta los emergentes, los destinos en la provincia han transitado un verano distinto pero con movimiento. Magnearios, ríos, naturaleza, fiestas populares, aventura, formaron parte de la agenda de propios y visitantes. Este año, debido al complejo contexto político, económico y social que atraviesa todo el país, la temporada de verano fue atípica en comparación a otros años, pero positiva para la provincia. Tema número 6 Misiones y CFI firman convenio para líneas de crédito de hasta 120 millones de pesos por empresa. El gobernador Hugo Paz Alacua destacó la firma de un convenio con el secretario general del Consejo Federal de Inversiones, Ignacio Lamote, para poner en marcha líneas de crédito destinadas a impulsar la inversión y el capital de trabajo en todos los sectores económicos a través de tasas de interés competitivas, con un plazo de hasta 84 meses y un máximo de 120 millones de pesos por empresa. Así pasaron los sistemas de 6 páginas.